Saron, este es más fácil ya. Te voy a explicar un concepto. Súper guay. Que es el concepto de cambio de variable. Me lo tienes que decir así. Cambio de variable. Si no, no te lo aprendes. X cuadrado le voy a llamar A. Y cuadrado le voy a llamar B. ¿Vale? Y me queda. 3A menos 2B igual a menos 41. Y menos 5A más B igual a 10. Y ya está. Voy a multiplicar hasta por 2. ¿Vale? Lo asumo. No. Me queda que A vale 3. No, no, no. No le puedes preguntar nada, no. Nada, cero. No hablar. A vale 3 y B vale... Término general de una... No, tú me has dicho A1. Que no, que no. Que tú me tienes que decir. Pero el término general es esto. Lo copia y te lo aprendes. Con el nombre y todo para que no se te olvide. Entonces, X sería más o menos raíz de 3 y sería más o menos de... ¿Vale? Venga. No. Gracias.